Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a otro video de ruleta Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Hoy vamos a estar buscando Tus alas de voz a gear De preferencia Vamos por ese hijo de perro Yo, mi primera arma Yo, mi primera arma legendaria Pero carajo, deja de abrir la que no es Pero deja de abrir la que no es Dios mío, ahorita Viste como es la animación La animación está Demasiada brutal No tanto la animación de muerto La animación de muerto creo que ya la has repetido en el pasado Si no fue a la memoria Pero el cabello La animación de la arma está muy Pero muy, pero muy genial y divertida Bueno, el personaje también A mí me gusta, hay personas que no les gusta Otros que sí, ya saben, como siempre he dicho El tema de gusto A mí este Kunzo me gusta más que el primero Sí, al final el tema de gusto, este se ve como que más Malvado, por así decirlo No sé, pero este me gusta, el anterior sí no No, me da miedo ¡Tengo miedo! Y en cuanto a las skins de VR Aria va a estar buscando su primera alas de Boothra Gear Mira, quiero las alas El bate porque no tengo O creo que me salió No, no tengo ¿No? No tengo Ah, porque han dado varios gratuitos Es que tú no juegas los desafíos Bate las alas de Boothra Gear La tabla de lo que está arriba Ok El llevar también está cool Pero no, o sea, no Obviamente el personaje y el arma Cinco cosas que me gustan Yo quitando el personaje y el arma Las alas de Boothra Gear Si me salen, perfecto Pero no las O sea, no hagas lo que quieras Porque ya tengo unas Claro Estas están más bonitas Pero no es algo así que ¡Ay, la deseo! Me gustaría más realmente Sacar de la parte de arriba La skin de la tabla de Snowboard Que no tengo ninguna Esta es la segunda skin que meten La primera fue también en caja Al igual que las primeras alas Personaje Y el arma Este, yo siempre lo he dicho Cuando me salga mi primera arma Legendaria en esta cuenta Que todavía no me sale Y vengo haciendo giros Desde la primera ruleta De octubre del 2019 Cuando por fin me salga Espero que sea un arma que yo use Te faltó el Desde el 2019 Cuando me salga la primera arma legendaria Espero que sea una que me Que use y no sea una Que al final voy a dejar allí De colección Este ICR Me encanta Esta es muy buena arma Tanto en el BR Como en el Multi Bueno, ¿qué arranca? ¿Tuyo? Arranco yo porque estoy en este puesto En este puesto es el de la suerte Así que voy a empezar Darle click al llavero Al llavero Si sirve o no sirve Yo no le voy a dar aquí a nada No importa Yo simplemente le voy a dar Mi primer giro Y hubo gente que le salió A Kunzo en el primer giro Así que espero que este sea Mi día de suerte A mí me pasaron uno Dos imágenes de personas Que le salía el arma legendaria En el primer giro Imagínate No, me salió Fue un paracay Yo lo tapo Yo lo tapo así Para que el río no vea Así Yo voy a seleccionar Yo voy a seleccionar El bate El bate, tú dices O esto de abajo Lo de abajo Creo que Yo estaba pensando en la tabla de Snowboard ¿Para qué? Pues capaz si la selección no me sale Y de verdad que quitando el personaje Y el arma legendaria es lo que más quiero Bueno La voy a seleccionar Ahí estamos Do it No sé A ver qué tal Vamos ¿Qué es eso? Una granada de fermentación De racimo Yo no sé por qué decía peligro de fermentación Una granada de racimo Creo que es la segunda Si no me equivoco Que ya sale Paga Todas Del VR Que por cierto Esta granada la bucearon Y está Está muy buena Esta información vale millones Ok, ok, ok Primero no está mal Eh Dale Lo voy a ligar Lo voy a ligar aquí Las alas No lo ves Lo que más quieres tú Ya Voy Ojalá que te salga Ojalá que te salga Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que sí Ah La granada de mierda No Maldición Bueno, te quedan los giros Ahora Todavía vamos por la mitad Voy Yo quiero la tabla Personaje O el arma legendaria ¿Será que esa quiere Mi primer arma legendaria En la vida? Ah Me está haciendo lo mismo Pero al revés Es que aquí me truco Esto es pura suerte Ay, qué lagada Por favor Necesito algo chulo O sea De las otras cosas Que quedan Y para que Es cualquier cosa De paso Sí, o sea Ay, no sé Bueno, dale Bueno, voy Mi tercer giro Por favor Dios de la ruleta Dios de la suerte Dame algo Dale las alas A la pobre Ari O sea, ya va No las alas Es que dame algo Que me guste Porque la ruleta pasada Fue una F Para mí Sí Fue una F para mí Entonces Es como que Ajá ¿Quién ganará hoy? ¿Qué estoy haciendo yo? Gastándose P Para nada Vamos Bueno Por lo menos Está bonito No voy a decir nada Vale Te quedo ¿Y tú cuánto gastaste Por las salas En las cajas? Gastaste como Veinte dólares No Yo hice Dos giros ¿Diez giros? Ajá Y te salió el tanque No, si te es veinte No, si Hice veinte El tanque Y el operador Que el operador Lo usa bastante Bueno Es que yo no tengo Ni suerte Ni en las cajas Por lo menos Él tiene suerte En las cajas Yo no Sí Ser ser giro Vamos Lo mismo Pero es que Es exactamente igual Exactamente Lo mismo Pero qué clase Esto no era Parte del trato Y ahora ¿Qué hago Con esta mierda? Ahora yo ¿Qué hago Con esta mierda? A ver un play A ver un play Oh, está bonito El llavero ¿No? Pero ¿Qué vas a hacer Con eso Si cuando lo estás matando Casi nadie Ve si tienes llavero O no O sea Es tan chiquito Es tan chiquito Y el único lugar Donde se pueden ver Es en el multi Y yo no lo juego No puedo argumentar Nada Ante esa lógica Bueno El llavero Está bien Último giro Así ya Sin anestesia Así Dale pues Vamos Ay, te salió la tabla Por lo menos Me salió algo Dios mío Te salió la tabla Te salió la tabla Pero o sea ¿Por qué No me dan las alas? No entiendo Fuimos timbados Timbados No te dan las alas Espero que salgan más Y que sean tan bonitas Como esta Porque esta de verdad Que el color Me gustaba Bueno, te salió lo que yo quiero Te salió lo que yo quiero Bueno Te va a salir Lo mismo Ah O las alas Porque capaz Porque aquí se la final Todo al revés Capaz quiero la Es la tabla Porque ya tengo una sala Y me salió en las alas He seleccionado otra cosa Que sea nula A ver qué paso A ver qué pasa He seleccionado la huele Váganos una S36 Perdón Así que no huele Vamos Último giro Ah Me quedé sin oído Ah Que troleo O sea Con el arma Todas Bueno Sería lo mismo Yo me voy contento Yes Yes A ver Ya tengo mi primera Skin De tabla de snowboard Que Que no tenía Ya tengo mi primera Skin de tabla de snowboard Que no tenía Esta granada está bien Si lo voy a usar Para la de racimo El laberito La verdad es que está bastante chulo Esto sin cualquier cosa La tabla Perdón Las alas si me dicen salido Brutalísimo Pero realmente Ya tengo una Así que Claro Las que tengo yo son grises Estas son como que más bonitas Pero ya tengo una Realmente En el futuro seguramente Puedo en otras y me salga El personaje Si me salía o no Era como que está bien El arma legendaria Haz otro giro Yo te lo regalo Suerte Nada más amigo O tú también lo vas a hacer A ti nada más Ah eso es para probar Dale dale Para probar el terreno Dale Te va a salir Te va a salir ¡Vamos! Bueno por lo menos Tenía bate Yo me voy a tomar mi juguito de tristeza Bueno yo me quedo con cuatro giros Ya salió que me va a salir Así que no lo voy a hacer más ¡Ay! ¡Qué fe! Bueno nada Lo dejamos entonces Hasta allí Ahí va a ser lo que yo quería ¿Puedo tocar la canción Con el violín más chiquito del mundo? Déjame tocar una canción triste Para ti En el violín más pequeño del mundo Qué triste Bueno te salió por lo menos El bate al final Bueno sí De consolación De lo que quería arriba Me salieron dos cosas De las tres Que quería Está bien Ahí te regale un giro este Por lo menos te vas con tu primer bate Faltaría entonces Que tengas tus alitas Pero si ya la colocaron en roleta Probablemente la van a colocar en el futuro Y bueno ya tendrás otras oportunidades No será esta temporada Esta es la única roleta Esta temporada Que tiene las alas Eso sí Pero probablemente Para la próxima temporada Lo hagan de nuevo Yo sí me voy contento Porque tengo mi skin de tabla De snowboard Y era todo lo que yo quería Se lo dejamos hasta acá familia Todo lo que tú querías Bueno De las cosas posibles Porque personaje y arma Sabes que el arma El arma legendaria En esta cuenta No sale No bien compartir Si les uso No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos en la próxima familia Hasta luego